Esperado, después de 25 años, entre dos candidatos a la presidencia. Pero también queremos saber la opinión de ustedes. Y hoy tenemos una encuesta a través de Twitter, donde la pregunta es, ¿a qué candidato tuvo mejor desempeño en el debate? Y ahí tienen las opciones, Daniel Martínez, Luis Lacalle, Pou o ninguno. Quizás ustedes piensan que ninguno tuvo un buen desempeño. O que ambos tuvieron un buen desempeño, podría ser la otra opción. Sí, o que ambos lo tuvieron. En realidad, bueno... En el ninguno está marcado un empate. O por lo malo o por lo bueno. Es como un empate, tal cual. Y bueno, ahí tienen las opciones, lo pueden hacer durante todo el programa, cerca del final, cerca de las 9.30. Vamos a estar dando entonces el resultado de esta encuesta, que la pueden ir... Los principales diarios de la capital, le voy a mostrar al Cholo, ahí en la U, ¿no? Optaron por poner en tapa el debate. Acá está la República. Yo voy a ver si encuentran... Pero todos con el saludo, ¿no? Bueno, a ver si encuentran... La diferencia. Acá está la diaria. Este es el diario El País. Es otra foto. Es casi el mismo momento, ¿no? Y este es el diario El Observador. ¿Encontramos una diferencia semiótica interesante? O a mí me pareció, por lo pronto. No, te iba a decir que hay dos que tienen la mano extendida de Martínez, que es como que quiere llegar ese abrazo. Esta decís vos. Y la otra, la del Observador es... El Observador no, el Observador ya tiene como... A ver, la República entonces. Hay otro que también tiene como la mano extendida. No, la República y la diaria tienen exactamente la misma foto que para mí, semióticamente... Ah, sí, ahí tiene la mano. Perdón, no había visto que la diaria también tenía la mano atrás. Esta foto es... Si yo me hago el Gustavo Rey en estos minutos, que ayer estuvo en el séptimo día, te diría que esta foto es la foto donde Martínez se ve como la persona que está... Más paternal, si querés. Más paternal, como diciendo, bien jugado. Chiquito, capaz que falde, ¿no? Porque lo está agarrando de la espalda, le está extendiendo la mano y lo está agarrando casi del cogote, si vemos acá, ¿no? La nuca le está diciendo, bien vos, bien vos, ¿no? Parece una foto donde Martínez sale mejor... Como que el expediente... Sí, porque además el chiquilagar de acá te lleva a que vos bajes un poco de la cabeza. Y esta no, esta es una foto más de pares. Sí. ¿No? Sí. Una foto donde están como los dos iguales, el perfil es parecido. Lo mismo esta, porque en realidad es el brazo de Martínez, pero como que hay una distancia, ¿no? Bueno, es una cosa, ¿no? La foto que uno elige también después puede hacer diferentes interpretaciones de lo que la foto arroja. Si Martínez iba a llegar a extender un poco más ese abrazo y si iba a quedarse no solo en las fotos que vemos, pero cuando Luis Lacalle Pau pone la mano, queda como medio cortado el abrazo. Yo creo que trata de como generar una distancia como está. Hasta acá llegamos, ¿no? Marcar una distancia. Pero queda medio ese abrazo y lo que decías, ¿no? Como una cosa más... Amistad camino. Sí, sí, sí. Creo que no hubo nada muy espontáneo en este debate, sino todo bastante establecido. No, pero digo, sobre todo cuando Martínez le dijo algo así, como que todavía no está preparado. Sí, sí, sí. El abrazo ese queda como... Claro, le dijo que no estaba preparado en un tema, ¿no? Que era el tema de la seguridad. Sí, el tema de la seguridad. Bueno, pero... Ahí la diferencia fue notoria. Es decir, ¿qué dijo Martínez? Martínez primero dijo que iba a... Anunció su futuro ministro del Interior, Gustavo Leal, que ya está como... Es una noticia que surgió. Es una noticia, es una novedad. Decidió dar... Podía ser previsible, pero decidió dar ese golpe, esa novedad, en ese momento. La Calle Pau reaccionó con lo que era obvio y con lo que está diciendo la oposición. Leal es Bonomi. O sea, son cinco años más, entonces, de la gestión de Bonomi, porque Leal ha participado de la gestión de Bonomi y es, en definitiva, un lugar teniente de Bonomi en esta gestión. Y lo que le dijo Martínez fue, usted no está preparado para liderar la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hombre que se pone un chaleco antibalas y enfrenta a las mafias en el territorio, que es Leal, ¿no? Entonces, ese fue como un poco el resumen de la confrontación en materia de seguridad. Para mí, ¿no? Sí, no, en materia de seguridad fue cuando le dijo a Mása Miriam, que ahí fue como raro, escuchaba a Aldo Silva, que después del debate vino para Séptimo Día, y claro, le dijo, míreme a los ojos, pero Daniel Martínez no lo miró a los ojos a Luisa Calle Pau. No, bajó la mirada y le dijo. Siguió leyendo, entonces, míreme a los ojos, pero leía. Y del otro lado no sabíamos lo que pasaba, y Aldo decía que Luisa Calle Pau lo miró a los ojos. Lo miró, y hizo como un gesto bueno. Claro, no estoy en cámara. Lo estoy mirando, ponga que lo estoy mirando. No estoy en cámara. Pero ahí lo que le dijo es, míreme a los ojos, no tiene experiencia ni el conocimiento para liderar este proceso. Dije que gente con experiencia sea quien lidere el retornar a un país seguro y de convivencia en paz. Hablando de leal. Que sea un poco como que deje gente con experiencia y todo, parte de lo que le dio a la sesión ese saludo. Estuvo todo muy libertado, muy calculado, sin duda. Sin duda estuvo, bueno, eso se sabía, lo dijo Luciato Polanski acá también. Creo que fue con más ganas de debatir Luisa Calle Pau, Daniel Martínez fue más a tirar las propuestas o a defender estos años de gobierno del Frente Amplio, y Luisa Calle Pau a, justamente, a rebatir todo eso. Eso parecía bastante evidente porque... Ahora no. Mucha gente se queja, che, las propuestas, que yo creo que soltó más propuestas en definitiva Martínez que la Calle Pau. Las propuestas están en los programas y los debates a veces pasan por otro lado. Y era bastante evidente que cuando vos tenés 15 años de gestión, vas a tratar de defender, vas a tratar de hacer un balance de todo lo bueno que hiciste, prometiendo de que, como dice el eslogan de la campaña, ahora lo vas a hacer mejor o vas a seguir mejorando. Y del otro lado, tenés 15 años para hacer críticas de una gestión. Entonces también vas a poner sobre la mesa todo lo que se hizo mal. Y eso fue un poco también el eje que sirvió de apoyo para que los candidatos confrontaran. Después sí, en un momento cada uno eligió soltar la que más dolía. Yo creo que Martínez, cuando vio que la Calle Pau criticaba y no hacía propuestas, dijo, bueno, me gustaría escuchar alguna propuesta para tratar de dejar sobre la mesa que no trajeron propuestas a este debate. Igual fue después de la tanda también, ¿no? Sí, en el segundo bloque fue. Por eso, es como que arrancó un la Calle Pau más debatiendo y un Martínez más nervioso, quizás leyendo más las propuestas y defendiendo los años de gobierno del Frente Amplio. Y después de la tanda me parece que ahí agarró como un poco más de fuerza... Emparejó Martínez. ...el primer round fue de la Calle Pau. Y se animó a debatir un poco más y también porque obviamente estaban sus asesores, que decíamos, cada uno llevó 21 asesores, seis iban entrando de acuerdo a la temática al estudio con ellos. Y ahí seguramente alguien le ha dicho, mirá, no sé, evidentemente uno además en ese momento no sé cuánto puede escuchar, tratar de defender, decir, habló todo esto pero no tiró ninguna propuesta. Cuando llegues, claro, cuando llegues, decirle, no tirás ninguna propuesta. Me gustaría escuchar propuestas. Que ahí me parece que se perdió algo cuando él sí tuvo el anuncio de decir, tengo a Leal de Ministro, que es como también el anuncio del debate, quizás decirle, bueno, tenés algún anuncio para hacer o qué va a pasar en tu caso, que si es una coalición, qué pasa, no tenés la misma, ni la misma opinión en cuanto a seguridad. Vos decís que faltó Picardía. Que la arañada, que tiene la campaña de vivir sin miedo, vas a estar con Talvi, que tiene otra opinión, tenés a Manini Ríos, que también se habló en tal caso. Lo que faltó fue el tema del debate en sí mismo, como práctica, el intercambio de ideas. Claro, aprovechar un poco más ese intercambio. No hubo, en ese sentido fueron bastante paralelos los caminos de cada uno. De frente a la cámara y hablar a la cámara. O sea, hubo muy poco intercambio entre ellos de este estilo. Aunque no lo permitiera el formato, porque uno no puede interrumpir al otro. No, pero con alusiones vos podés decir. Exactamente, lo permite con la gestualidad, con la alusión. Exacto, lo de los ojos fue evidente. Exacto. Pero es el momento que se podía cruzar y no se dio. La calle Pobl habló un poco más, salió un poco más de la cámara. Pero los ojos absolutamente guionados, porque como decían no, es míreme a los ojos y sigo leyendo, ¿no? Claro. No, que ahí se dio, capaz que la calle Pobl giró un poquito más para hablarle, pero el formato en sí, que es más estructurado también para que no se pisen y cada uno tenga su tiempo, no es lo mismo, no es ni siquiera lo mismo para nosotros. Cuando queremos decir algo y estás todo el tiempo hablando para allá, que cuando vos podés debatir con el otro en una mesa así, como eran los debates antes también, ¿no? Mirando y teniendo otro tipo de diálogo. Pero bueno, vamos a... Sí, recordamos el debate, por ejemplo, entre Sanguinetti y Tabaré Vázquez en el año 94, después el 22 de noviembre de ese mismo año fue el debate entre Ramírez y Tabaré Vázquez, ese fue en realidad el último debate entre presidenciales. Las alocuciones de inicio, de partida, ayer fueron de cuatro minutos cada uno. ¿Saben cuánto eran cuando debatieron en el 94 Vázquez? Mucho más, no me acuerdo. Diez minutos cada uno. O sea, si ayer les parecía que era un poco mucho, esos cuatro minutos... Han cambiado los tiempos televisivos. Bueno, y para el público... En aquel momento eran diez minutos. Para el televidente además, para el público. Esa cosa que ahora tienes que ir mucho más rápido, pero además de estar en cinco cosas a la vez, porque estabas viendo eso, pero estabas viendo las redes, a ver qué ponían el resto de los políticos, los periodistas, la gente... Sin duda. No, no, no paraban. Bien, vamos a irles para ese punto por punto a hablar. El primer bloque temático, Juanchi, tenía que ver con la economía. Sí, efectivamente, la primera exposición fue la de Daniel Martínez sobre economía. Allí hizo un repaso de las cifras económicas y comparó la situación actual con la que se vivía a la salida de la crisis del 2002, afirmando que ahora es mucho mejor. Fue una constante del discurso de Martínez apelar al 2004, a compararse, bueno, con el peor momento, con la salida de la crisis, cómo estaban las cosas y cómo están ahora, cómo el Frente llegó a este momento después de haber recibido un país que tenía el 40% de pobreza. Eso lo marcó muchas veces, una comparación con el 2004, también la comparación con el 2002. Desde allí se agarró para tratar de mostrar las diferencias o dos escenarios distintos. Luis Lacalle Pou comenzó diciendo que el Frente Amplio había incumplido sus promesas, subiendo impuestos, subiendo tarifas. Recordó la campaña del 2014, no vamos a subir impuestos, se subieron impuestos. Recordó en la campaña del 2014, vamos a bajar 30% las rapiñas, subieron un 48%, subieron un 53% los homicidios. Eso lo recordó, lo recordó con cifras y pidió entonces a ver si Martínez, y ahí puso mucho énfasis en eso, va a subir impuestos o no. Dijo, me parece fundamental que el candidato del Frente Amplio nos aclare qué es lo que va a hacer, por qué. Bueno, dijo que había tres Martínez, uno que dijo que no había que subir impuestos, otro que dijo que era imposible no subir impuestos, y otro que no dice sobre lo que dice el programa del Frente Amplio, que marca seguramente subir impuestos, pero en dos puntos, fortalecer el impuesto al patrimonio de las personas físicas, establecer un impuesto a las herencias elevadas. Bueno, con eso dijo, bueno, cuál es el Martínez que va a asumir en tal caso el 1 de marzo, hizo mucho énfasis en eso. Y después también Lacalle Pou intentó pegar la figura de Martínez a la figura de Raúl Sendik. En base a... ANCAP. ANCAP, a lo que fue la pésima gestión de Raúl Sendik. Digo, la pésima gestión, esto es objetivo, porque hubo que capitalizar ANCAP por 800 millones de dólares. Y dijo, bueno, quien pergenió en realidad todo ese plan, lo elogió y lo defendió. Y acá están las actas de la comisión investigadora, de la comisión investigadora, no, perdón, de la comisión en el Senado, mientras Sendik era presidente de ANCAP, bueno, fue Daniel Martínez. Y leyó un pasaje donde Martínez elogiaba a Sendik y su gestión en ANCAP, ¿no? En ese sentido fue a tratar de tirarle ese fardo arriba a Martínez rápidamente. ¿Qué? No, obviamente no se hizo cargo. Y no, no. No, por eso, porque ahí sí se entraría en eso que decíamos, en ese intercambio. Pero bueno, después hubo un segundo... Bueno, Martínez habló de Macri, ¿no? Y ahí comparó. Y la calle Pogo dijo como que sería injusto porque sería como compararlos al Frente Amplio con los Kirchner. Sí, eso era viejo ya, ¿no? Sí, sí. Se viene repitiendo hace tiempo. El Frente busca decir, bueno, si eligen a los blancos podemos terminar como Macri. Y la respuesta de ellos es, eso es una injusticia decir eso, no tiene nada que ver, porque de la misma manera nosotros podríamos decir entonces que el Frente Amplio son los Kirchner y sería una falta de respeto al Frente Amplio. Bien, segundo bloque. Segundo bloque fue seguridad y convivencia. La calle Pogo, como decía Juanchi recién, mencionó las promesas incumplidas del gobierno del Frente Amplio y dijo ahora tenemos más homicidios y más rapiñas. Recordó que el asesor en seguridad del actual gobierno, Gustavo Leal, en 2014, dijo que habían aprendido de los errores, pero afirmó que la gente está reclamando que no se pongan más excusas y que se hagan cargo. Mi equipo se hará cargo, dijo la calle Pogo. En tanto, Martínez comenzó diciendo que siendo oposición es mucho más fácil criticar y otros tienen que gobernar. Allí hizo hincapié fundamentalmente en lo que significa la experiencia de estos años y mencionó las experiencias de los operativos Mirador, que justamente Gustavo Leal lleva adelante, lo que eso ha significado en mejoras desde el punto de vista de los barrios en los cuales se ha intervenido. Y mencionó que Gustavo Leal será su ministro del Interior y repasó algunas de las bases de sus propuestas de seguridad. Vamos a ver lo que decía. En materia de seguridad, el Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Lejos de disminuir lo que planteaba el Frente Amplio, hoy tenemos un 48% de aumento de rapiñas, un 54% de homicidios y un 37% de hurtos. Hay como una tolerancia hacia algunas acciones de algunos ciudadanos que otrora no eran tolerables. Claro, cuando tenemos un ejemplo de un presidente de la República y dice que no hay cosa más linda que entrar con una 45 a un banco, porque así de alguna manera te respetan, es muy complicado muchas veces incidir en estos temas de valores y de educación. Si la ciudadanía nos otorga el honor, el orgullo de ser gobernantes, el 2 de marzo, el día después de asumir, tempranito en la mañana, los jefes de policía de todos los departamentos designados, allí estarán en la torre ejecutiva con el presidente, con el ministro, con el subsecretario, para recibir instrucciones claras. Bien dicen que siendo oposición es fácil criticar y otros tienen que gobernar. A veces no da la impresión que los asesores de la calle se quedaron en la época del fax. Por lo tanto, señor la calle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para el lider de este proceso. Deje que gente con experiencia que ha enfrentado a la delincuencia con el chaleco antibalas sea quien lidere el retornar un país seguro y de convivencia en paz. Bueno, para los que ayer no lo vieron, esa era la parte que estábamos explicando antes, ¿no? El míreme a los ojos, que los que estaban allí, sí, decían, Luis Lacalle Pou miró a los ojos, pero Daniel Martínez siguió leyendo y quizás ahí se podía generar otro cruce de comunicación no verbal como hablaba Gustavo Rey ayer. Sin duda. Creo que, estaba escuchando, ¿no? Que la gente en Twitter escribía, bueno, ¿no? Pero la verdad que la gente esperaba ver más propuestas, ¿no? Porque no lee los programas, y eso es verdad, creo que muy poca gente quizás lee los programas de los partidos y ahí estaba buscando escuchar más propuestas. Creo que faltaron temas importantes y que también los ejes temáticos eran un poco ómnibus, ¿no? O decir, futuro. Bueno, en futuro ingresan muchas cosas que son muy importantes. Todos fueron muy amplios. Todos eran como muy amplios. Hasta el minuto final era. Exactamente. Entonces, en definitiva, bueno, fue una instancia a la que tampoco hay que exigirle de todo, ¿no? Que se suelten la propuesta, que se toquen todos los temas, ver un poco cómo separaban los dos ante las audiencias, ante un debate, ante ellos mismos, y ver qué era lo que dejaban en la imagen o en la retina de las personas. Creo que en ese sentido los dos salieron bastante bien parados. Bien. Vamos a repasar un poquito los otros dos ejes temáticos y después vamos a recibir a nuestro invitado, porque en el tercer bloque se centró el desarrollo humano con foco en la educación y las políticas sociales como la salud y vivienda. Y como decíamos, acá en la tanda es evidente también que tuvieron esa charla con los asesores para volver y quizás enfrentar el debate desde otro lugar. Habló primero Daniel Martínez, quien pareció ya más tranquilo ahí, y manifestó esperar más propuestas de la calle POU. Dijo haber escuchado solo críticas, destacó la caída de la pobreza durante los gobiernos del Frente Amplio. Dijo que eso se llama gobernantes con sensibilidad. Indicó también la calle POU que la educación del Frente Amplio incumplió promesas y afirmó que su gobierno continuará con los programas sociales y los mejorará. En la enseñanza, ahí propuso llevar a los mejores docentes a donde más se necesitan y criticó al gobierno por las carencias en vivienda y el aumento de personas en situación de calle. Daniel Martínez habló del 2004 nuevamente, de esas cifras que quedaron en un 4,7% de indigencia y que en 2019 están en un 0,2%. Y luego vino el futuro, Juanchi, lo que decías. Sí, bueno, ahí en el futuro, yo creo que me parece que como eje temático hubo un debe importante en varios temas, pero fue, yo si lo tuviera que resumir, la calle POU intentó volver a las críticas y a las críticas fuertes. ¿Por qué? Porque en el futuro estaba también el tema ambiente. Entonces, ¿qué decidió la calle POU? Bueno, recordar que Daniel Martínez estuvo a favor de Aratirí, de la inversión de Aratirí. Recordando inclusive una frase de Daniel Martínez que decía en su momento, estar en contra de las inversiones como Aratirí es ser un antipatriota, porque son las inversiones que necesitamos. Y ese sí era un tema importante en relación al medio ambiente. La calle POU, el Partido Nacional, se opusieron a Aratirí, al puerto minero. De hecho, en el proceso de negociación con Aratirí, se terminó votando la ley de minería de gran porte, que cambió las reglas de juego. Y a raíz de eso, ahora la empresa Aratirí le está haciendo un juicio millonario, de 3.500 millones de dólares, le demanda al Estado uruguayo por violar el Tratado de Inversiones con el Reino Unido. Acordate quién fue el gerente de Aratirí. Y bueno, efectivamente, el gerente de Aratirí era Fernando Puntigliano, que después formó parte de la gestión de la Intendencia en la División Ambiental de Daniel Martínez. Y Ciro Croce, que también formó parte de Aratirí, ocupó, si no me equivoco, el cargo de titular de la División de Limpieza. Entonces, bueno, le tiró eso como Aratirí arriba. Por otro lado, Martínez, ¿qué hizo? Y bueno, respondió en base a que él es ingeniero, que él estuvo detrás, por ejemplo, del cambio de la matriz energética en nuestro país, junto a Ramón Méndez, que también ahora es uno de sus asesores. Cambió, en definitiva, diversificó la matriz energética. Puso Uruguay en un lugar único en materia de energías renovables. Y bueno, yo creo que por ahí estuvo también un poco, decía, el eje del debate. Che, vos no vengas a ser telecologista, mirá lo que tenés acá. Bueno, yo vengo a decir hechos y no palabras, ¿no? Yo hice la gestión. Y ahí de vuelta volvimos a ese eje por donde se movió la cosa. Bien, y después tuvieron el minuto final, Jaime. El minuto de oro, como se conoce. Entonces, justamente Martínez volvió en ese mensaje final a comparar al Uruguay anterior, a los gobiernos del Frente Amplio, con la situación actual. Y la calle Pau expresó que forma parte de un equipo que se quiere hacer cargo. Les pidió la confianza a los electores, poder mirarlos a los ojos, dijo, dentro de cinco años, y decir, de haber cumplido, yo me quiero hacer cargo, dijo la calle Pau. Bien, y Martínez lo que fue, fue, ahí apostó como a los jóvenes, ¿no? Aquellos que votan por primera vez, quizás, y decirle, bueno, apostar a un país que no es como el que vivieron sus padres, sino mejorarlo. Pero bueno, vamos a hablar mucho más y arrancar, además, por el comienzo.